Muy pronto, vuelve, el programa que destaca el gozo de nuestro señor, El Video Operador, con Norman Estrada. Regresa el programa que te da sorpresas, noticias, entrevistas, regalos, eventos y una palabra que te llegará directo al corazón. El Video Operador, un programa para disfrutar en familia del gozo de nuestro señor. De lunes a viernes, de 9pm a 10pm, por Alfa y Omega TV, el canal de tu bendición.